Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj, que merece recordarse en medio de la noche y a través de la tormenta con saberte en mi presencia se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias pone en norte mi camino y me enseña en el destino. Bastante más que el faro que me quita entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor porque sin ti, sin ti, bella, transparentemente bella, en diabla, la mente bella, nos asoman las estrellas ni la luna. Ahí está Demac y Johnny Rivera. Lindo, mi niño, hoy sos muy hermoso, es cierto. Chao, dale, chao.